Buenos días, este vídeo está hecho para indicarles el funcionamiento correcto y el debido uso de las procesadoras de alimento marca Bosch. Tienen dos años de garantía, tienen un litro de capacidad e indicarles lo siguiente. Primero, el uso continuo en el tiempo, el tiempo máximo de uso continuo de este procesador y cualquier procesador es 10 minutos. En modo amasador es 5 minutos y en modo licuadora, que es con este aparatito de acá, es 3 minutos. Entonces, si tú vas a dejar el aparato funcionando, te vas a ir al baño, te vas a ir a la tienda a comprar o te vas a ir a otro lugar y vas a dejarlo así prendido y haciendo cualquier cosa y regresas, el aparato va a estar, si está bien, muy bien, pero también se puede quemar. ¿Qué parte se puede quemar en estos aparatos? Esta pieza de aquí es movible. Entonces, al estar funcionando, se va a recalentar y si tú te olvidas, te vas a la tienda o algo así y regresas después de 10 o 20 minutos, se va a calentar y se va a fundir, porque eso es natural. Eso puede pasar en todos los procesadores o al menos en la mayoría. Entonces, como pueden ver, el aparato... Ahora les voy a comentar sobre la posición del vaso. El vaso sale así. Yo debo colocarlo y que coincidan con las marcas. Muy bien. Aquí también tiene una marca que pueden ver ahí una línea. Es un triángulo y tiene que encajar en el círculo y luego ir hacia el triángulo y allí está activado. Si no se hace esto, no se va a activar el aparato. No va a funcionar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle la tapa. Para que haya un mejor funcionamiento, puedes colocarle un poquito de mantequilla o aceite en estos lados de aquí para que pueda encajar con un... de una mejor forma, ¿no? Porque son piezas que engranan, que encajan y que están sujetos a fricción. Entonces, bueno, ese no es tanto el problema. Voy a indicarles... voy a indicarles qué es esto. Esta es la cuchilla universal que tiene un protector porque es muy, muy filuda. Entonces, esta cuchilla universal sirve para hacer diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, ah, y aquí está el acople. Entonces, yo voy a colocar la cuchilla universal. Solamente tiene una posición. Es muy intuitivo. Lo he colocado al revés y ahí está. Muy bien. Entonces, la cuchilla universal indica que debes usar hasta máximo 300 gramos de ajo o 300 gramos de cebolla. Lo puedo introducir aquí y se va a encargar de... de triturarlo. Entonces, ya hemos colocado más o menos 300 gramos de zanahoria, de zanahoria, perdón, de... de cebolla. Entonces, lo que dice el manual es que debe usarse momentáneo, en el botón momentáneo, hasta que se termine de triturar. Evidentemente, en este modo debe ser a lo mucho un minuto. Vamos a ver. Bueno, hemos visto que se ha atorado, pero... vamos a colocarlo bien. Tal vez me faltó colocarle un poquito más... un poco más cortado. Bueno, allí está para poder realizar la... la salsa, para hacer las comidas. Ahí está bien picado. ¡Qué rico! Bueno, entonces, si yo quisiera hacer una ensalada con eso, yo tendría que usar otro accesorio, que es este accesorio de aquí. Antes de eso, indicarles que... yo puedo usar este accesorio picador universal para hacer masa, ¿ya? Masa que requiera triturar los elementos que hay ahí, digamos, pasas, pecanas, alguna situación. Pero si no deseo que deshaga las pasas o las pecanas, debo usar este garfe amasador, también le llaman, que impide que se corte los elementos y se queden enteros adentro de la masa. Ahora, la masa no debe superar el kilo, el kilo, un poquito más, un poquito menos de masa, con todo y ingredientes, ¿ya? Y no debe estar funcionando más de un minuto y medio, máximo dos minutos. Bueno, el manual lo dice así, pero en el modo de mayor velocidad, a lo mucho debe estar cinco minutos, ¿ya? Entonces, todo depende de ustedes. No se les ocurra irse y dejarlo prendido, porque se puede quemar. Muy bien. Entonces, como ya terminamos de picar la cebolla, vamos a usar el disco de corte grueso fino. En este lado, como pueden ver, está muy afilado. Tengan cuidado con eso. La posición puede ser cualquiera de las posiciones. Muy bien. En este caso, acá es grueso y acá es fino. Muy bien. Entonces, vamos a usar el corte grueso, ¿ya? Primero, para probar. Entonces, de aquí movemos para allá, que estaba puesto, ¿ya? Ahora puedo abrirlo. Primero, yo voy a quitar el accesorio del garfio, ¿ya? Luego, voy a colocar en el lado grueso y vamos a probar. Allí está, solo tiene una posición. Y voy a colocar la tapa. Muy bien. Ya está colocada la tapa. La situación aquí es que yo debo usar, colocar mi elemento, nunca meter la mano hasta adentro, y usar este dispositivo de aquí, ¿ya? Y ir presionando. Entonces, yo voy a hacerlo. Entonces, voy a usar la posición número uno, la posición momentánea, en primer lugar. Como pueden ver, ahí está. Ahora la posición uno. Como pueden observar, ya hizo el triturado. En un corte, digamos, grueso. Lo hizo muy rápido. Ahora vamos a usar el lado fino. ¿En qué nos sirve ese corte grueso? Por ejemplo, para hacer estofado, nos sirve. Para hacer el... Por ejemplo, el seco de pollo, también. Bueno, si conocen el seco, bueno. El seco de pollo es un buen alimento, muy delicioso. Entonces, voy a dejarlo en el momentáneo. El seco de pollo, muy delicioso. Bueno, el número uno. Ahora voy a usar la... La tapa. Y ya está. Siempre que la tapa esté afuera, nunca se va a prender. Como pueden ver allí, ahora tiene más... Más delgado, inclusive. Para cualquier uso que deseen darle, esta cuchilla está muy bien. Ahora, vamos a seguir con la cuchilla. Esta cuchilla. Ahora vamos a usar el disco de rayado duro, fino o grueso. Entonces, si está de este lado, es rayado fino. Bueno, si está de este lado, es rayado grueso. Entonces, vamos a darle de rayado grueso. Porque cuando yo quiero hacer un tellarín, de repente me gusta que salga grueso el rayado, ¿no es cierto? Se le puede echar todo tipo de verduras, que no sean muy duras. Y queso. Pero lo que no puedes echar es queso. Esos quesos que están duros como piedra, no le puedes echar porque eso lo va a malograr. Lo dice en el manual. Muy bien. Entonces, ya lo puse y voy a preparar un poco de zanahoria. Le voy a poner la tapa. Y vamos a ver. Está apagado. Voy a ponerla a funcionar y lo voy a poner en la velocidad número 1. Y lo voy a prender. Luego, voy a poner la tapa. Muy bien. Ya está. Como vieron, lo hizo ni en un minuto ni en 10 segundos. O sea que es mucho más, como lo ven ahí está. Es mucho más sencillo que usar un rayador manual. Es más sencillo que usar este rayador manual, que te demoras mucho tiempo. Entonces, aquí puedes hacer tus ensaladas de rábano, tus ensaladas de zanahoria. También cebolla. Puedes usarlo muy sencillamente. Muy bien. Entonces, ya usamos dos tipos de disco. Tres tipos de disco ya usamos. Cuchilla. El garfo amasador. Este es para masas. Para hacer su queque, esas cosas. Esta cuchilla para titular cualquier tipo de cosas. Inclusive hielo. Hielo, pero nada de carne congelada. Porque el hueso puede malograr la cuchilla. ¿Ya? Este disco para picado de grueso fino. Rallado. Ralladuras. Y este para cortes redondos. En fino y grueso también. ¿Ya? Con esto puedes hacer rodajas de papa. Ojo, que tiene que ser papa cruda. O también papa hervida. Pero tiene que ser fría. Y evidentemente la papa tiene que ser no arenosa. Porque la arenosa se va a deshacer. ¿Ya? Entonces sigamos. Voy a explicarles que también con esta cuchilla de aquí. La universal. Se puede picar chocolate. Hasta 500 gramos. Perejil hasta 50 gramos. Depende de la capacidad. Porque el perejil es muy... Tiene mucho tamaño, digamos. Y carne hasta medio kilo. Ojo, carne sin huesos. Sin tendones. Sin cartílagos. Ojo, solamente carne en cubos. Para que pueda hacerlo muy fácil. Y preparar la carne picada. ¿Ya? Para hacer hamburguesas. O tallarines. Es algo que deben tener cuidado. De que si cae hueso acá. Se puede malograr la cuchilla. ¿Ya? Entonces. Así es. Este disco de aquí. Es el disco para poder preparar. Mayonesa. Punto nieve también. Y sirve para hacer nata montada. Mayonesa hasta 200 gramos. Y nata montada hasta 400 gramos. Y... Es como una batidora pequeña, ¿no? Para cosas simples. Luego de ello tenemos el accesorio picador universal. Que tenemos que sacarlo de ese lugar. Y sirve para poder triturar. Y hacer, por ejemplo, ajo picado con especias duras. Te sirve para hacer ese tipo de salsas, ¿no? En general sirve para picar cualquier cosa que no sea tan, tan dura que digamos. Allí está. Carne, ajo, cebolla, zanahoria. En cuadritos. Con... Ajo, comino, orégano. Hierbas aromáticas. O frutas pequeñas. Pecanas. Nueces. Para eso sirve este accesorio. También sirve para moler café. Para la cafetera. También mole el café. Solamente tienes que agregarle toda la cantidad que desees. Y por uno o dos minutos. Pero no más de dos minutos. Si tú dejas el aparato conectado más de cinco minutos. Como no tiene un líquido que lo refrigere muy bien. Porque no está diseñado para... Bueno, está diseñado para que se metan líquidos. Pero si pones cosas secas y le dejas mucho tiempo, digamos. Más de dos minutos. Se puede sobrecalentar y puede generar alguna falla de derretimiento. Entonces. Todos estos aparatos. Este aparato está para que el usuario lo use en el momento que está conectado y funcionando. Entonces. Vamos a seguir con el otro accesorio. Que es la... La batidora. La batidora es simplemente como una licuadora. Cualquier elemento que deshacer. Que usas con una licuadora. Puedes usarlo aquí. Evidentemente. Puedes hacer tus jugos. Todas tus... Las cosas que haces con una licuadora. Pero máximo tres minutos. Es un dato muy importante que... Por ejemplo. La gente que quiere abrir una juguería. Necesita una licuadora o una procesadora. Semi... Industrial. O industrial. Semi profesional. Digamos. ¿Ya? Entonces estas son de uso doméstico. Se usan más o menos. Más o menos unos tres minutos como máximo. Luego de eso requiere unos diez minutos de que se enfríe. Y luego se tiene que usar otra vez. Unos tres minutos. Entonces. Eh... Eso podría ser... Casi todo lo que yo puedo enseñarles sobre el uso de estos aparatos y sus accesorios. Y el cuidado que hay que hacer al usarlos. Muy bien. Muchas gracias. Indicarles. Indicarles por favor que deben leer el manual. Deben leer el manual de funcionamiento para saber qué cosas es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer con el aparato. Y así evitar desperfectos. Saludos. Vamos a usar este accesorio para hacer clara de huevo. Bueno, en este caso voy a hacer una tortilla. Y vamos a batir los huevos. Acá voy a aclarar que se puede hacer mayonesa. Hasta 200 gramos de mayonesa. Muy bien. Lo prendemos. Y lo que te demora dos segundos, lo que te demora dos minutos, lo haces en 10 segundos, en 20 segundos. Ya está. Ahora podemos hacer una tortilla. Si deseamos combinar los ingredientes, podemos usar el garfeo amasador. Y ir agregando poco a poco los elementos de la tortilla, la zanahoria. Entonces voy a ir agregando. Bueno, ya está. Ahora lo que vamos a preparar es la salsa. Digamos. Estoy poniendo media cucharadita de sal con dos dientes de ajo y orégano. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a cerrarlo. Hasta la mitad nada más. ¿Ya? Hasta donde dé nomás. Luego lo colocamos aquí. En la parte de cero. Y luego que encaje allí. Y a lo mucho, un minuto nada más. Solamente en la opción M. Como pueden ver, ya se hizo. Es muy rápido. Ya se hizo la salsa. Y este ajo que hemos preparado, lo vamos a introducir en aquí. Y solamente... Y ya está. La sal es a gusto. Entonces ya tenemos nuestra masa para tortilla. Y vamos a cocinar una tortilla de zanahoria. Y vamos a cocinar una tortilla de zanahoria. Vamos a cocinar. ¡Vamos a cocinar! ¡Gracias!